Dos personas muertas y cinco heridas dejó un ataque en una discoteca en el barrio Los Cámbulos, al sur de Cali. Según las autoridades, al parecer se presentó una riña entre varias personas que departían en el lugar. Uno de ellos desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones indiscriminadamente contra varias personas, luego huyó del lugar. Las víctimas fatales son dos hombres de 30 y 43 años, identificados como Oscar Alexander Mendoza y Edwin Norberto Mosquera. Los heridos fueron remitidos a diferentes centros médicos de la ciudad. Los hechos se presentaron alrededor de las cuatro y media de la mañana, donde en un establecimiento público, por parte de unos individuos que hicieron un atentado contra varias personas dentro de este establecimiento, posteriormente emprendieron la huida, al parecer en una motocicleta, estamos en actividad de verificación para determinar los posibles responsabilidades.